Música ¡Hola a todos chicos! ¡Bienvenidos! ¡Soy Blessure! ¡Vamos con un nuevo y último combate de esta ronda ya! Del torneo, el mejor personaje del mundo Pokémon Que daba mi combate, que yo voy a representar a Guzman Estoy representando en este torneo a Guzman, o Guzman, como queráis decirle, ¿vale? El jefe del Team Skull, que me encanta ese personaje Y me tocó en esta ronda contra Haxe, que está representando a Brock, ¿vale? El líder mítico de gimnasio, es muy mítico ese personaje, compañero de Ash y Misty, etc Por lo tanto, ya sabéis mis Pokémon de Guzman, Pinsir, que va a ser Mega Más Grime, Golizopo, Scissor, Toxicrow y Toxapex Y mi rival, que es Brock, Crobat, Swamper, Mega, 4D3, Ludicolo, Chansey y Toxicrow, ¿vale? Es un combatazo, chicos, os lo juro Y hay cositas muy interesantes en el combate que debatir al final Así que chicos, espero que disfrutéis un montón Y qué personaje queréis que va a pasar a la siguiente ronda A los cuartos de final, que por cierto Al final de este combate ya están los emparejamientos de los cuartos de final Que quedan nada y menos ya Para que lleguemos al final del torneo Quedan cuartos de final, semifinales y final Fin, ¿vale? Fin del torneo Así que chicos, veremos qué personaje llega a los cuartos de final ¿Guzman o Brock? ¡Vamos allá! Empieza el combate En el torneo El mejor personaje del mundo Pokémon Lanza Brock Acrobat Y Guzman, que soy yo, lancé a Pinsir Pensaba que... pensaba con Pinsir ¡Ojito! Que él lanzaría a 4D3 Porque mi equipo es muy débil a cazar Me va a empezar a charme porquería y por lo menos me bosteo delante de Fortes Y se la lió un poco Pero no lo hizo Me tocó sacar a Toxapex para aguantar cualquier golpe De este Crobat Utilizaba atajo aéreo que partiría a mi Pinsir Pero Toxapex me ayuda un poco Me cura la vida Él lanza Bueno, cambia de Cro... cambia a Crobat Y me lanza a Fortes Este Pokémon es un... para mí es un poquito molesto El Tóxico pensaba que lanzaría a Chansi, ¿eh? Para aguantar el... El golpe de... El golpe de Toxapex Del Escaldar Y quería hacer la prank a Chansi Por eso utilicé el Tóxico Le hago Escaldar Primero, no le quemo Y ahí viene la primera porquería De Fortes Trampa rocas Esto me hace mucho daño al equipo Porque no tengo de Fogger Y soy muy débil a las rocas A las Hathas en general, ¿no? En Fortes no tengo fuego Entonces digo, vale, a ver ¿Cómo acabo con él? Tengo que seguir golpeando con Escaldar Porque me doy cuenta que le hago más daño Aunque aquí rápidamente cambié a Toxicroak Para intentar buscar Aunque me ha ganado las rocas Me hace poquito Intentar buscar un poco el bosteo Y liársela Pero me cambió también de Pokémon A Ludicolo Y digo, vale Me la puede liar mucho Me la puede liar muchísimo Si mete la Danza Lluvia Pero me la voy a jugar a que no lo tiene No lo tiene Así que hago maquinación Me la jugué un montón aquí, ¿eh? Un montón Me bosteo mucho Y efectivamente Él no hizo Danza Lluvia Hizo Rayo Hielo Me hace bastante daño Pero lo aguanto Crítico, no te congeles Por favor Guzmán No se congela No me congele Onda Tóxica No gasté el Zetamu ¿Vale? Es un golpe muy eficaz Contra Ludicolo Igualmente Y lo tumbo ¿Vale? Lo tumbo Cae el primer Pokémon De Brock Un Pokémon peligrosísimo ¿Vale? Como es Ludicolo Entra Crobat Que entre Crobat y Fortress Me obliga siempre a cambiar de Pokémon Porque me puede tumbar a muchos Pokémon Y me voy haciendo daño Así que sacrifiqué A Toxicroak Ya no me valía para nada Más o menos En el combate Quizá debería haber guardado A Toxicroak Para en un futuro Enfrentarme mejor Contra Por ejemplo Contra Swampert Por ejemplo Me da igual, ¿no? Saque a Scizor Turno limpio La roca me hace muy poquito daño Y sé que va a cambiar Aquí te habría metido un Pursuit Pero digo no Porque me quedo atrapado a Serbande Prefiero hacer un Puño Bala Y tantearle Saca a Swampert De acuerdo Le hago Puño Bala Le quito vida ¿Vale, chicos? Le quito bastante Más o menos No Poco eficaz No le quito mucho Y dije Uff Voy a cambiar de Pokémon Y atentos Porque lo único Que podía hacer Con Masquerain Después de colarme Las rocas Ese Forre 3 Era sacarlo Perder mucha vida Pero por lo menos Prever un terremoto Sé que lo ha hecho Para esquivarlo Y bajarle un poquito El ataque físico Y luego meterle algún golpe Con Masquerain ¿Vale? Le bajo el ataque físico Mega evoluciona Brock A Mega Swampert Digo que haya hecho terremoto Por favor Así no falla ¿Vale? Lo falla el golpe Y puedo seguir Pero no lo hace Cascada ¿Vale? Me golpea Masquerain Que no puede hacer nada Pon el empate Brock Contra Guzman Bueno lo he intimidado Y saco al Tito Goli Que también era un buen cambio Y no a Masquerain Pero bueno Esto lo piensas después ¿No? Por así decirlo Entra el Golisopo Del Tito Goli Él lo obliga al cambio Lo obliga al Golisopo De cambio porque lo paro todo Y me saca 4 de 3 Lo máximo que podía hacer aquí Era meter unas púas Meter un desarme ¿Vale? Para aprovecho Meto la primera fila de púas ¿De acuerdo? Primera fila de púas colada Él se recupera Vida con restos Y lo único que puedo hacer Es meter un desarme Para quitarle los restos ¿Vale? Que esto también me viene muy bien Así que desarme Fuera ya Los restos Se acabó el objeto El chupo vida Le va a quitar poca vida Y hace giro rápido Por lo menos obligué en este turno A utilizarse el giro rápido A que quitase la porquería Me hace crítico con el golpe Que no importa este golpe Y ahora digo Vale De acuerdo Puedo volver a sacarle A Toxapex creo yo Y poco a poco A base de escaldar Puedo quitármelo encima Porque no tengo fuego En el equipo de Guzman Le hace daño a las rocas Me da igual Pero él también retira a 4 de 3 Y me saca a Crobat No pasa nada No hay ningún problema ¿Vale? Porque con Toxapex Puedo aguantar los golpes de Crobat Siempre y cuando no se ponga Por las nubes Con algún tipo de bosteo Así que tranquilo Pero se pira Y de vuelta Se va Me golpea muy poco ¿Vale? Vuelve a la Pokeball De acuerdo No hay ningún problema Y me vuelve a sacar Atentos Pero bueno Me saca a Chansey Y digo Aquí llegó un poco La pesadilla Del Pokémon Porque le hago escaldar Mirad lo que Aguanta Por eso quería hacer el tóxico Al principio Porque cuando va a salir Chansey Aguantar el escaldar Prefiero hacerle el tóxico Pero me sacó a 4 de 3 Me vio la Predix muy bien O no lo sacó Ahora retira a Chansey Y me saca a 4 de 3 Y yo no pienso retirar A Toxapex Porque con el tóxico Le hacía un montón de daño a Chansey Y yo me voy curando con recuperación Con mucho que me haga el movimiento sísmico ¿Vale? Ahora escaldar Como me di cuenta con Toxapex Puedo hacerle algo de desgaste A los Pokémon Segundo escaldar No le quemo Y me hace la primera fila De púas tóxicas Ahora si un Pokémon Entra en el campo mío Y toca el suelo Se envenena Si me mete otra fila de púas Sería gravemente envenenado Le voy a hacer escaldar Tercero escaldar Por favor quémate ya Fure 3 No se quema Mete otra fila de púas Digo Si saco un Pokémon Que le afecte el veneno Me puede hacer mucho daño Digo Vale Con la vida que está Otro escaldar más Y a ver que hace Le meto escaldar Lo dejo ya Tiritando más o menos Y ahora hace girobola Me intento hacer Hago de daño Ya que me tiró todo lo que quería Trampas rocas Y púas tóxicas Pero Tengo un Pokémon Que puede quitar las púas tóxicas Que es Toxapex Si entra en el campo Así que Cambia Toxapex Saque a Scizor Que no le hace daño Y los ataques Que tiene Fure 3 ¿Vale? En las púas tóxicas Encima no le afectan solo las trampas rocas Hace giro rápido Me va a probar de golpes No me quita nada Y ahora sí que puedo quitarme la porquería ¿Vale? Mirad Ida y vuelta Le golpeo Tumbo a Fure 3 Por fin me quito a este Pokémon Ya de encima Que para mí una molestia grande Que ha debilitado Pero ha hecho muy bien su trabajo Vuelvo con el Scizor Me lo guardo Y voy a meter a Toxapex Aunque me obliga a cambiar ahora Porque me va a sacar delante A Mega Swamper Pero me quito las púas tóxicas Si no sacaría un Pokémon Y se amenaría gravemente Y no me interesa eso Para nada Púas tóxicas Desaparecidas Me cura un poco La vida con el Lodo Negro Y meta a Mega Swamper Que es otro Pokémon Pesadilla para mí Yo sabía que mi Toxapex No aguanta el terremoto De este Pokémon Porque lo tengo más defensivo Por la parte especial Así que saqué Al Pokémon Que puede parar un poquito A este Pokémon Pero La retirada chicos Aquí juego en contra mía Porque digo Oh Oh no No Porque si se va a comer ahora el terremoto Y va a dejármelo Muy tiritando ¿Vale? Así que terremoto Esto iba a querer Yo quería para Polisopod Pero me juego en contra Aquí la retirada Le hace daño a Seasor Lo deja con dos puntos de vida Únicamente con dos puntos de vida Y ahora dice Vale Pues lo voy a sacrificar Puño bala ¿Vale? Le golpeo con puño bala Que quizás Tiene que haber dejado a Seasor En un principio Cuando me hizo cascada Masquerain Tiene que haberlo dejado Pero no Aquí me tumba Con el terremoto Otra vez Golpea a Seasor Ya tengo por la mitad de vida Al Pokémon Que más me interesa Debilitar Que es Mega Swamper Chicos Gran combate Como estáis viendo En el torneo Entra el Tito Golibus Las rocas Te van a reventar Las rocas Sí Pero Ahora sí Me salta la valla Ahora sí Así que me curo La vida Y aunque me pegue Con lo que me quiera pegar Me va a quitar muy poca vida Golisopod Lo aguanto en seco Golisopod aguanta muy bien A Mega Swamper Por eso cambia de Pokémon Y mete A Chansey Perfecto Perfectísimo ¿Vale? Porque aquí hago chupavidas Esto iba para Mega Swamper ¿Vale? Chupavidas A Chansey No está mal la vida Que le quito Recupero vida En Golisopod Para que aguante Un poquito más Y ahora puedo quitarle El objeto que me interesa Mucho con desarme Él hace movimiento sísmico No me importa ¿Vale? Que también yo creía Que me iba a comer un tóxico Pero no Desarme ¡Fuera! El mineral evolutivo Ahora estoy más tranquilo Contra Chansey Golisopod Haciendo un gran combate Quitando Esa retirada Que me jugó un poco En contra ¿No? Me golpea con movimiento sísmico Me ayuda un poco A lo que yo quería Que saltase la retirada Para no perder turno Y saco en turno limpio Al Pokémon Que le tengo Las expectativas muy altas Por cierto chicos No pude subirme La retribución al máximo No me dio tiempo ¿Vale? Creo que lo tengo Con 200 De 240 de felicidad Pero bueno Atentos que Mega evoluciono A Mega Pinsil Me puedo comer un tóxico Un movimiento sísmico Pero puedo aguantar Varios turnos con él Y necesito Pegarme un bosteo Aunque chicos Aquí me hago Un danza espada Atentos que ahora viene Lo cuidadoso del combate Y el debate Que va a dar ¿Vale? Me bosteo Me hace tóxico Me venena gravemente Y digo No se ha curado No se ha curado Pero ¿Lo mataré en retribución Con un danza espada Sin la felicidad a tope? ¿O no? ¿Mataré a Crobat De un ataque rápido Sin la felicidad a tope? Esa sin la felicidad a tope Con un danza espada solo Me metí Otro danza espada Posiblemente Esto sea un error Para mí Porque a lo mejor Con ya retribución Lo mataba Pero No me quería Arriesgar A que con un danza espada Hiciese retribución No lo matase Se curase Y me la liase Así que ahora sé Que lo voy a matar Si o si Pero el veneno Le doy un turno más Ahora llega chicos El momento de Pinsir Retribución Sin veneno evolutivo Doble danza espada Stab Aunque tenga la felicidad a tope Reviento a Chansey Y menos mal Porque si llega a aguantar Amortiguador Y el veneno me sigue avanzando Avanza menos Mega Pinsir Aguanta como un campeón Aguanta como un campeón Entra Crobat Obviamente Sé que es más rápido que yo Pero tengo el ataque rápido Y puedo tumbar a Crobat ¿Vale? Ataque rápido Tengo doble danza espada Le golpeo Se bostea volabilidad Etcétera, etcétera No me va a pasar volador ¡Tumbo! A Crobat Y aquí viene chicos Aquí viene Aquí viene Una cosa Que no sé por qué Lo hice No lo sé No me digáis por qué Toxic Rogue Y digo vale Yo soy más rápido Golpe bajo No me vi el golpe bajo Y yo Error mío ¿Vale? Y sorpresa para mí Yo le di a terremoto Yo le di a terremoto Aún así yo pensaba que ese Toxic Rogue Iba a llevar banda Focus Igualmente Iba a caer debilitado Mi Pinsir Pero no me imaginaba El golpe bajo Aquí sí que sabía que iba a hacer el golpe bajo Y esto me sorprendió mucho Cuando con el ataque rápido Mataría a Toxic Rogue Porque me adelantaría el golpe bajo Pero igualmente Lo intenté ¿Vale? El puño bala Golisopo no le quita ni un tobillo ¿Verdad? Me pega el puño bala Lo aguanto Y meto primera fila de púas ¿Por qué? Porque yo me interesaba mucho Preparar el terreno Para Mega Swamper Cuando saliese Intentar tumbarlo Y aquí digo Vale ahora sí me va a tumbar Con el golpe bajo O con el puño bala Me va a matar seguro Voy a intentar quitar el objeto Para quitar la vida esfera Y con Swamper O sea con Toxic Rogue Con Toxapex Perdón Intentar aguantar Entra Swamper Se come la doble fila de púas Y utilice ¡Desarme! Si yo voy a hacer chupavidas Que no me imaginaba este cambio Para nada Lo conseguiría Pero Ahí está ¿Vale? No lo hice el terremoto Ahora sí Va a tumbar a Golisopo O sea un golpe Que lo podría aguantar también Siendo poco eficaz Pero con la vida que quedaba Ya no Y Mega Swamper chicos Que se quedó a nada Entra Toxapex Toxapex Lo meto en el combate La roca me hace daño Y atentos Porque Brock Ordena a Mega Swamper Que utilice el terremoto Contra Toxapex Que lo tengo más decisivo Por la parte especial Me debilita Y Brock Tumba a Guzmán Y Brock pasa a la siguiente ronda Que son los cuartos de final Enhorabuena A Huxi Que fue mi rival Y lo reconozco Me sorprendió mucho El golpe bajo Yo Le dije Le doy a terremoto Que lo tumbo igual Y el golpe bajo No sé por qué Mira que lo puedo tener No sé por qué No caí Que lo hubiese tenido Que lo podría tener Este Toxicroak Y muy bien hecho Porque tumba el tumbo A Mega Pincy Igualmente Imaginad Que no hace golpe bajo Tumbo a mi Mega Pincy También caería igualmente N en los cuartos de final Tenemos Estáis viendo en pantalla Podéis buscarlo por Twitter Y mandarme rápido el combate Para que podamos avanzar el torneo Me gustaría mucho meter uno el domingo ¿Vale? Mañana mismo meter uno Pero ya veremos si podemos hacerlo Pasa mañana Cuando sea el domingo Por favor ¿Vale? Mándame si podéis jugar Así que Alain versus N Luego Vic Que va a ser tierno o benigno Contra Blasco Sabrina Contra Pluvio Y Brock Que ha pasado contra Goodman Brock va a luchar contra Paul Así que chicos Hasta aquí El combate Del torneo El mejor personaje del mundo Pokémon Vamos por los cuartos de final Ya podéis buscaros los emparejamientos Por Twitter Y luchar E intentad mandármelo como siempre En el mail Soy tal Contra tal Cuartos de final Código Soy tal Contra tal Vale así avanzamos rápido Y vamos a hacer otro torneazo más Porque estáis dando un apoyo increíble Os está gustando muchísimo Y yo me incluyo Espero os haya gustado un montón Sé que Resumiendo mi combate Sé que cometí errores Es normal Como por ejemplo Sacar a Golisopo delante de Megasum Pensé que ahora más que era ni perderlo Pero pensé que hace un terremoto Y quería ganar un turno Pero son cosas que Te la juegas mucho ¿No? Mi equipo era muy débil a Hazards Mi rival lo sabía Aprovechó mucho esa ventaja Es normal Es la gracia también Que tiene el torneo ¿No? Y me gustó mucho Igualmente disfrutó un montón Fue un buen combate Y enhorabuena Repito a Brock Por pasar a la siguiente fase Que son los cuartos de final Espero que lo hagas muy bien Te deseo mucha suerte ¿Vale? Chicos Os mando un fuerte abrazo Para que hagáis un buen like En el vídeo Y como siempre chicos Me sigáis en Twitter e Instagram Que está por aquí Donde subo cosas diferentes Para que no me perdáis nada O cuento por allí Echad un ojo A Twitch Para que hagas cosas distintas Que Youtube Y suscribiros a mi canal de Youtube Si os gusta mucho mi contenido Por supuesto Cuando un fuerte repito Fuerte 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 abrazo Besados chicos Chao Chao